¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Billy y vamos a divertirnos un rato con el celdiña, con el celda. Tears of the Kingdom. Me ha salido una luna carmesí mientras estaba farmeando. He intentado salir por patas, no he podido. Me he muerto al final porque como estaba distraído me empezaron a atacar. Estaba subiendo el vídeo al mismo tiempo. Salgo por patas. Resulta que aquí a la izquierda hay un bicharraco enorme. Y nada, básicamente me he tenido que fastidiar y salir hacia afuera. Porque claro, como he muerto, esto no estaba... No estaba vivo. Me refiero que el barco y nadando pues como que no puedo. Va. Vamos a acercarnos. Y ahora he hecho esto un poquillo mal. A ver. Pero no te escapes, perro. Diego. Vale. Vamos a coger esto. El emblema de fantasma. Esto ya me dirán cuándo y cómo tengo que canjearlo por algo. No sé para qué sirve. Aquí me explique dónde está el tipiño que estoy buscando. Porque aquí no parece que esté, tío. A mí no me das la turra. Pesado. Pesado. Tío, si no es esta cueva, ¿qué cueva es? A mí que alguien me lo explique. A ver. Vamos a dejar esto. Un momento aquí. Aquí hay otro pozo. Tío, a mí que alguien me lo explique. ¿Esto qué es? Tío, bicho de marras, ¿no? A ver. Un pozo de colinas. Mira, esto tiene... Anda, mira. ¿Has oído que se mira pero no se toca? ¿Lo que hace es un cliente? Bienvenido a la secretísima casa Minra, donde los platos te sorprenden y saludan a veces, incluso literalmente. Todavía no estamos abiertos al público, aunque hablo en plural, lo llevo todo yo sola, pero me alegro de verte. Me gusta que mi primer cliente tenga tan buen olfato, que es lo que te ha creído. Huele genial. Vale, me alegro de que tengas tan buen gusto. Vale, vamos a darle medianamente rápido. He logrado dominar un método insuperable de cocina y te lo voy a explicar en tres pasos. Primero, fracasé tu receta. Segundo, no la tires. Y tercero, échalas a la gazula. Muterán en algo delicioso. No quería gritar eso último. No me he dejado llevar por la intensidad del momento. Quieres convertir tus fracasos culinarios a... Fracasos culinarios. No tengo, tío. ¿Una otra canterola o allá? No tengo ahora mismo. No tengo. Lo siento. Lo siento. Y me dejases... Vale. Vale. Y ya está. Aquí solo esto. ¿Estoy medianamente cerca? No, no estoy medianamente cerca de la atalaya. Parece, pero no. De las atalayas, porque hay... Ahí hay una y ahí hay otra. Vale. Quiero esta atalaya de aquí. ¿Esto qué era? Vamos en esta... Otra vez. Otra vez te vas para arriba, eh, Link. ¿Me puedo atropellar? Es que aquí no está el tipiño. Atajo al pantano, la Nairu. Sí, he visto esa flor bomba. Que me interesa. Sí. ¿Que la voy a coger ahora? Pues no. Eso de ahí es un... Bicharraco, no. Pero ¿por qué te bajas, tío? Pues si no está... No es esta cueva, tío. ¿Dónde puedes estar? No sé qué cueva puede ser. Ya me tiene a mí... Desconcertado. ¿La puedo atropellar? No sirve de nada. Que sea aquí un santuario, tío. Pero va a ser que no, eh. Vamos a intentar recorrer esto. Y encontrarme un santuario para teletransportarme cuando llegue el momento. Pero no va a ser fácil, eh. Vamos a intentar recorrer esto. Vamos a ponernos esto aquí. Vamos a coger esto aquí. A ver qué encontramos. Arco de vigilante. Bien. Ya no tengo el escudo de fuego. Qué pena. ¿Tengo algún arma para poder emparejar? Sí. Pues vamos a... ¿Cuál era el topacio? ¿Cuál de esto será? Este es de hielo. Esto nada. Este es de fuego. Vale. Pues cogemos. Ahora. Hacemos combinación. Cogemos esto. Cogemos este color. Y perfecto. Diecinueve. Diecinueve. Pues mira. Ya que estamos aquí. Vamos a... Cogemos esto. Más esto. Más esto. Lo cocinamos. Claro. Eso que me llevo. Vale. Unas... Ballit. Unas estas. Semillas salteadas. Esto que es tona. Esto na. Esto. Una brochetita. De setas. Vamos a hacer otra brochetita. De setas. Omitimos. Sirve de mucho el... El omitir, tío. Otra brochetita. Comida sospechosa, tío. ¿Por qué? Oh, vaya. Si cocino esto. Pon dos de estos. ¿Qué? ¿Qué? Procheta de carne por quince. Wow. Mierda. Eh... Mira. Como ha absorbido mucha luz, al cocinar se puede regenerar la energía vital perdida. Tengo que cocinar esto con cosas. Ah, pero no me... No me lo tiene en cuenta. No me lo tiene en cuenta. Algo no más. Bueno. Vamos a recorrernos esto. A ver si al final de todo el río encontramos... Un algo. Un santuario o un algo. La verdad es que es una pena que esté lloviendo, porque no voy a poder escalar. Estoy metiendo... Pero va. Aquí no hay más que enemigos. El dragón gigante. Enemiguitos, tío. Ah, mira. Un santuario. No tengo runas. Me cago en la mar. Voy a intentar ir a ese santuario. Al menos para poder teletransportarme rápido. ¿Sabes? Tener Comandante. 실います. Tener Comandante. Tener Comandante. Tener Comandante. Tener Comandante. Tener Comandante. Vamos a ponernos este hacha. Lo he perdido de vista, tío. A ver, me da miedo este hombre. Estoy guardando. ¿Qué tú eres Link? Desde que me enteré de que tanto tú como la princesa habían desaparecido, estaba preocupado. Me alegra la princesa. ¿Cómo? De todos modos, no hay nada de arrastro a la princesa. Link, creo que deberías hablar con Impa. Entre los dos estemos investigando los geoglifos que han aparecido en todo el mundo. Impa considera que podría resultar útiles para localizar a la princesa Zelda. Se ha marchado en un globo aerostático y creo que está en la nueva aposta de Ibilia, al noroeste del centro de Hyrule. Ese globo aerostático se desplaza muy rápido. Más rápido que yo. Así que debo darme un piso para reunirme con Impa. Si me disculpa, no daré la marcha. ¿Vale? Vale, tengo que subir hasta ahí arriba. Está lloviendo y se me complica la situación. Vamos a ver qué me dice esta. Las ruinas de la muralla de Atelier están más adelante. Ahí tuvo lugar la batalla que se encuentra hace muchos años. Dicen que ahora unos monstruos han ocupado las ruinas, aunque igual no pasa nada por ir a echar un vistacillo. Parece una aposta. Es una aposta y tenemos eso ahí arriba. Así que vamos a por todo y ya está. Quiero ir con mi amigo. A ver esta dónde me lo manda. No veo ni dónde es. Ah, hay aquí el humo de allí. Me distrajo en las luces de arriba. Aposta de picos. Vale, ya he parado y esto está aquí cerca. Así que... A ver... Compro... Vamos a comprar. Y así tengo más. No son muchas, pero bueno. No hay ninguna misióncita aquí. No quiero que me digas nada. Tiene que estar. El dibujo, farones, huella... La chatada... Vale. Si tuviera una mouse. No te había visto antes por aquí. Qué piratas. Es broma, hombre. No le he podido... No le pediría a un chavalín como tú. Que hiciera algo tan peligroso. Aunque es cierto que hay unos piratas que han atacado mi aldea. Soy de... Onaona. Vale. A ver, son tal. Unos monstruos. A ver, son con todo. Los llamamos piratas. Yo comprando flechas, si hay aquí. ¿Por qué presiento que tengo que hacer algo con ese gallo? Vale. Hay que quitar este tapón, pero... ¿Cómo? Mira, hay una granada ahí. Pero no he reunido ni un músico. Así que... Caracol sigiloso. Vale. Voy a dejar de perder tiempo y vamos a subir aquí. Una gran cesta. A ver, vamos a subir. Hacemos el este y lo dejamos por hoy. Me parece a mí que es lo más correcto. Espero no tardar mucho porque la verdad... Necesito meterme en la camita. Mañana me toca madrugar y está lloviendo y no cunde nada. Tener que ir con coche pronto. ¿Qué será esa luz verde que hay ahí arriba? Y eso de la pared parece un cangrejo, hostia. Estoy poniendo nervioso porque no lo veo claro. Estoy yendo hacia aquí porque presiento que aquí puede haber un poquito de... suficiente inclinación como para recuperar. Y efectivamente, tengo razón. Creo que no le he dado a saltar e impulsarme, ¿no? Que me agote tan rápido. Mira, está aquí justo encima. A ver, ahí parece que podré descansar otro poquito. Que no lo necesito ahora mismo, pero... Parece que sí. Vamos a ver qué santuario es el que nos toca en este caso. Menos mal que hemos aumentado la resistencia, tío. Porque como estoy evitando bastante los enemigos, santuario de... Es José. José. Joder, lo que me está costando el atalaya, tío. Es increíble encontrar la cueva de lo del atalaya. Me esté costando tanto, la verdad. No me lo puedo explicar. Lo único bueno... Marco este teletransporte. Y... Al menos tengo más rapidez a la hora de... Lección de escudos. Uf. Con lo malo que soy yo. ¡Oh, mamá! Alberca tu poder en el confinamiento de purificar el mar de Caicodo. Tú puedes volver aquí y sigue nuestro consejo. Repele los ataques de proyectiles enemigos usando escudo en el momento preciso. Otro tipo de ataques no surtirán efecto. Debes prepararte a conciencia. Sí, sí. Sí, eso... No la cago a la primera, ¿no? 15, no, tío. Zetas al vapor. No me lo puedo estar creyendo, tío. Me estás tomando el pelo, tío. ¿Cómo puede ser tan malo? Excelente, ¿vale? Se me da fatal lo del escudo, tío. Igual que lo de esquivar... Uf. El tipo de ataque de tu enemigo y repelelo con tu escudo. Aprovecha la coja siempre para contraatagar. ¡Ah! No me lo puedo creer que haya perdido aquí. Mierda Leches Demasiado tarde Me he quitado Pero me falta el otro Judo de madera viejo Vamos a quitarnos este Descartar ¿Hola? Tío, ¿por qué no me dejas desgastarlo? Vamos a ponernos esto Vale, has dominado Perfecto Vale Vamos a ver Descartamos Y cogemos espada topacio Descartamos Y cogemos el cetro rubí Que cetro rubí Es el segundo que tengo Me voy a quedar Yo que sé Con esta posta Y a ver que me dan aquí Gran escudo Pero vamos ¿En serio? Wow Increíble, ¿eh? Me acabo de quedar pillado con este pedazo de escudo Nos viene espectacular Nos viene espectacular Omitimos A mí que me lo expliquen, tío A mí que me lo expliquen Dónde está La cueva que dice el tío este Al menos Al menos ya tengo esto fijado Ya que me he recorrido todo Sobre seres del aula Maligna Esa atalaya está fijada No está fijada, tío Eh Voy a quitar esto de aquí Y vamos a fijar En la atalallita Que esta Sí que va a estar lejos ¿Verdad? Buah Y tanto Ah Ya la tenía fijada Vale Debería subir esto Vale Lo voy a ir dejando por aquí, chicos Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Seamos a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No os calléis No os calléis No os calléis Gracias.